Música Tres años y no se le ha hecho justicia a mi hijo No se merecía lo que le hicieron Lo que hubiera sido juzgado mi hijo Y después de juzgado Ya era ocurrido lo que tenía que ocurrir No le, tan los representantes No tuvo quien lo representara, de quien lo defendiera Él traía una placa en sus pies De un accidente de trabajo Y entonces él se pasó de vuelta Y con mi otro hijo lo detuvieron Y él pedía que lo llevaran a curar de su pie Lo agarraron y lo arrasaron, lo sacaron Pero para asesinarlo Fueron entre 5 policías que lo rodearon Le dieron toques eléctricos Y me lo mataron Y entonces fueron a avisarle a mi hijo y a mi nuera Les fueron a avisar Y ya les dijeron que el hospital estaba Y ya dicen que fueron Y se los estaba logando Para mi Ver Lo querían desaparecer Y mi hijo como dio lugar Se pasó Y ahí lo encontraron Lo tenían con aparatos Y lo tenían ahí vigilado Como dice Así como que si él se fuera A este Escapar A irse Si ya lo tenían Inconsciente Ya lo tenían muerto No era para que lo tuvieran ahí Rodeado Como Como ni quiera que Tenían miedo Yo creo Para que Saber que lo habían asesinado Los nombres De los que Mataron Asesinaron a mi hijo Ya están No sé Por qué motivo Si ya están los nombres No se ha hecho nada Hay videos Hay evidencias ¿De qué sirve la embajada? Están Están representantes Y está el consul mexicano Le dije Fui a ver al consul mexicano Le dije Ay Que están en espera No hay corrupción Desgraciadamente Sí Digo Se lave las manos Y Desgraciadamente Sí Cualquier cosa Que le preguntaba Su respuesta Era Desgraciadamente Sí Le pregunto ¿Qué es lo que hace usted aquí? Sentado en el escritorio No sale A ver ¿Qué es lo que hay en la calle? ¿Qué sucede? ¿Cómo va? Después en veces Ese es el trabajo De nuestras autoridades Que están representando A los mexicanos Ya vi representantes De allá Y han venido Como dos O tres veces Si más No me acuerdo Nunca tema Tocan tema ¿Qué está pasando Con los inmigrantes? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!